Tu ventana Tu sueño color de rosa y escucha tempran Todas las penas y la amargura de este candor Despierta niña y os verás notas de mi guitarra Os verás quejas de mi alma triste sentimental Que a cada hora sueña y me mira por tus caricias En tu ventana todas las noches llora A bruto tiempo que te quería Desde que te he visto en pleno estoy De apasionarte con tus hechizos Y desde entonces tu risa y ciego tu extravozón Muy buenas noches, queridos amigos Los ciudadanos Los ciudadanos Bien comprendo que te amo tanto por nadie nunca En esta vida podrás creerte mejor que yo En estas quejas de la guitarra con toda el alma Te digo, niña, quiero caer tú y siempre y se hijo A bruto tiempo que te quería Desde que te he visto en pleno estoy Te apasionaste con tus hechizos Y desde entonces sumiso y ciego tu extravozón Y desde entonces sumiso y ciego tu extravozón Y desde entonces sumiso y ciego tu extravozón Muy bien Pero sigo manteniendo nuestras raíces A pesar de estar no muy lejos Y es un placer poder brindarles a todos ustedes Las canciones que yo canto para nuestros compatriotas Que vivimos en el exterior Bueno ¿Puede ser otro tema más? ¿Eh? Bueno Entonces Vamos con esta canción Que es un poco El himno O la canción Que nos refleja a nosotros Que estamos un poquito lejos Antes era mejor Ahora es muy cerquita Adelante Amigo Amigo También Con esta canción Que nos refleja A veces En todo Amigo Es domino Mi Tendrá 으 references �� Tendrá ¿ßabla Kem Adelante An Adelante Af ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias César! ¡Gracias! ¡Gracias César! ¡Gracias! Bueno, si me piden unas más, vamos a dar una. No hay dos sin tres. A ver amigo, muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Un beso grande. Muy buenos los aplausos. Muchas gracias para nuestro gran compañero César Renite que volvió a su terruño con esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!